¡Eh! Adelante hermano Eugenio Bien amados hermanos, Dios le bendiga a todos los pastores En el versículo 9 dice No se hay como el caballo o como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados con cabestros y con frenos Porque si no, no se acercan a ti Es verdad amados hermanos y amigos La Biblia nos enseña pues que no seamos como caballos o mulos Y entendí la cosa cuando yo fui para Colombia y Maicabo Veía muchos caballos, muchos mulos Y manejados pues con frenos y eso Y para mí fue una sorpresa Yo siempre pensaba que ¿Y por qué andan los mulos, los caballos? Día y noche trabajando cargando agua, cargando tambores Y en verdad que nosotros seres humanos no podemos andar como caballos Como mulos sin frenos ¿Quién se va a acercar de nosotros si andaba en la desobediencia? Y si no, vamos a tenerlo verdaderamente Vamos a tener la sabiduría de Dios Andamos en la obediencia de Dios Para que muchos aquellos que necesitan palabras Podemos ayudarle a los que más necesitados Y allá en Sinamaica Y para mí fue una experiencia Que un hombre que estaba separado de la mujer Andaba mal Fue pensando, se quería matar la esposa Y la familia con preocupaciones Y pero Dios me dio la palabra a ese hombre Le dije no se preocupe porque Dios tiene una palabra para ti Porque Dios me ha traído pues con un propósito Ese hombre aceptó el consejo de la palabra del Señor Y se reconcilió con Cristo Y se quedó el hombre Y dijo que sí, que iba a avanzar Va a seguir adelante con Cristo Así que nosotros necesitamos palabras de conocimiento de Dios Que viene del tercer cielo Para que podamos decirle a los amigos Que necesitamos la palabra Esta palabra es para ti Que no andes como el caballo Sin, bueno, con frenos Que nadie esté sujetando, que agarrando Y esto, andes por aquí No, que seas un hombre sabio Y que seamos, pues que podemos andar En la sabiduría y en la obediencia del Señor Amén, Dios le bendiga Muy bien Me corresponde el versículo número 10 Muchos dolores habrá para el impío Mas el que espera en Jehová Te rodea la misericordia Ese texto es muy claro Allí advierte seriamente El salmista David Que al impío Le deparan muchos dolores Mucha angustia Mucho sufrimiento Será quebrantado Dice que cuando A la persona Endurece Será quebrantado Por no atender el consejo Por no escuchar La orientación Por no recibir La palabra Por no atender El llamado de Dios Por no tomar El camino correcto Por no hacer Las correcciones necesarias Que debe hacer En su vida Entonces Es cuando el salmista Advierte Muchos dolores Habrá para el impío Mas el que espera en Jehová Le rodea la misericordia Podemos ver El mismo salmista En el capítulo 37 Él dice Hablando sobre el camino De los malos Y Señala No te impacientes A causa de los malignos Ni tengas envidia De los que hacen Iniquidad Porque hier Como hierba Serán pronto cortados Y como la hierba verde Se secarán Amigo Hermano El Señor Es bueno Y misericordioso Como hemos visto allí A lo largo y ancho De este Capítulo Que estamos estudiando En la mañana de hoy En el Salmo 32 Allí señala La escritura Cuál es el resultado Y el fin De las personas Que hacen La impiedad Nosotros No debemos Tener envidia De aquellos Que andan Por el mal camino De aquellos Que soberbiamente Hacen la impiedad A lo mejor Llega el momento En que Pareciera que les está yendo Muy bien Pero el resultado Será Desastroso Porque Todo tiene su paga El Señor Advirtió Diciendo que Con la misma vara Con que me Mediz O será medido Hay un dicho Que dice Que el que A hierro mata No puede morir A sombrerazo De manera que Todo lo que el hombre Siembra Eso también Va a cosechar Nosotros Debemos tomar Muy en cuenta Estos textos Que hemos realizado Que hemos analizado Y estudiado En la mañana de hoy De manera que Allí está clara La palabra del Señor Estos versículos Sirven para Alimentarnos Para fortalecernos Para guiarnos En el camino De la vida En el camino De Jesucristo Por el que estamos Andando Que Dios nos bendiga Adelante hermano Alegrados en Jehová Y gozados Justos Y cantad con júbilos Todos vosotros Los rectos De corazón Se está hablando Mucho de la dicha Del perdón Dios es el Dios Del perdón Nosotros somos Representantes Del perdón Sin perdón Nosotros no somos Felices Si Dios No nos perdona Nos sanamos Si Dios No nos interviene En nuestras vidas Podemos congregarnos Cantar Predicar Conducir Iglesias Pero si no Contamos Con el perdón Del Señor De Dios Es imposible Vivir La palabra Claramente Dice Si humillare Mi pueblo Sobre cual Mi nombre Es invocado Y orare Y buscare Mi rostro Y se convirtieren De sus malos Caminos Entonces Yo ahí Oiré Desde los cielos Perdonaré Su pecado Y sanaré Su tierra Y muchas veces Creemos que Solamente por Congregarnos O por cantar O por activar En la iglesia Podemos Obtener El perdón Del Señor Una persona Si no logra La intervención De Dios Si el Espíritu Santo No viene Y nos da libertad Volvemos a casa Después que terminan Los cultos Y nos encontramos Con realidades Que realmente Reconocemos Que estamos viviendo En cautividades La escasez La violencia En el hogar La problemática Con los hijos Yo sigo Viniendo a la reunión Canto Alabo al Señor Nombro a Dios Pero yo me encuentro Con mi realidad Y sé que Estoy todavía Viviendo en esclavitud Si Dios Interviene Mi vida Como dice El Salmo 126 Cuando Jehová Hiciere volver La cautividad De Sion Seremos Como los que sueñan Y nuestra boca Se llenará De risa Y nuestra lengua De alabanza Y seremos cubiertos Con mantos De alegría Y la gente Va a ver Con sus ojos físicos Que Dios Verdaderamente Ha hecho Cosas grandes En nosotros Por lo tanto Es inminente Es Algo tremendo Contar con el Perdón De nuestro Dios De nuestras faltas Y En el libro De crónicas 2 7 14 Dice claramente Que Para que el Padre Pueda oír Para que sean abiertos Los oídos de Dios Nosotros tenemos que caminar Transitar un camino La humillación Como primer escalón La oración Como segundo escalón Donde confesamos Nuestros errores Intensificar La búsqueda Del Señor Todos esos tres Escalones Son la antesala De la conversión Muchas veces Creemos que por venir Al templo Y hacer la oración Del pecador Ya nos convertimos De ninguna manera En el mejor De los casos Yo comienzo Un proceso De conversión Estos tres escalones De la humillación Reconocer que Dios Es grande Y que yo no sirvo Para nada Si Él nos me ayuda No me perdona Yo tengo que orar Confesar mis faltas Tengo que seguir Intensificando La búsqueda Del rostro Del Señor Y eso me va a preparar Para yo El cuarto escalón El más importante Sacrificio Yo cargo mi cruz Muero al pecado Le digo no al pecado Y yo me convierto De mis malas obras Entonces ahí Estos cuatro Principios De reino Hacen abrir los cielos Abrir los oídos De Dios Y Él ahí Oye mi oración Mi clamor Y me mira Con sus ojos abiertos Y me perdona Mis pecados Y me sana Toda mi vida Mi cuerpo físico Mi matrimonio Mis hijos Mi economía Mis finanzas Y soy una persona feliz Y como dice El Salmo 32 11 Entonces yo ahí Mi boca se llena de risa Y mi lengua de alabanza Y estoy alegre Y hay júbilo Y gozo en mi corazón Y canto Y estoy contento Porque mi pecado Me ha sido perdonado Amén Dios los bendiga hermanos Amén Bendito es el Señor Continuando con lo que estábamos hablando Cerca del perdón Que importante que es el perdón En nuestras vidas Seguiendo lo que el pastor Estaba diciendo recién Yo quiero continuar con el El Salmo 33 Verso 1 Dice Alegrados O justos En Jehová En los íntegros Es hermosa La alabanza Cuando nosotros Recibimos el perdón Cuando nosotros Entregamos Nos entregamos En la humillación Cuando nosotros Empezamos a buscar Del rostro de Dios Cuando nosotros Encontramos en el Señor Ese perdón Esa sanidad De la tierra Cuando nosotros Encontramos en Él Ese perdón Por completo De nuestros pecados Es ahí entonces Donde la alabanza Empieza a fluir En integridad Ante nuestro Dios Y es ahí Cuando nuestra alabanza Recién comienza A fluir Como un perfume Grato Delante del Señor Es ahí Cuando nuestra alabanza Recién comienza A empezar A llenar Esa nariz Preciosa De nuestro Dios Con ese olor Fragante De nuestra adoración Porque cuando empezamos A adorar Y cuando empezamos A exaltar En nombre de Dios En una vida De integridad En una vida De santidad En una vida Totalmente Llena Del amor Del perdón De Dios Es ahí Es ahí cuando ocurren Cosas diferentes Cosas poderosas Es ahí cuando el Señor Empieza a oírnos Desde los cielos Y nosotros Literalmente Empezamos a unir El cielo Con la tierra A través de nuestra alabanza De integridad Nuestra alabanza De justicia Nuestra alabanza Que llena El corazón Del Padre El corazón De Dios Porque somos justos Delante de Él Porque estamos Perdonados Y estamos redimidos Por la sangre del Cordero A través del perdón Y es ahí donde nosotros Nuestra alabanza Es efectiva Es ahí donde nosotros Nuestra alabanza Cambia el ambiente Donde estamos Cambia nuestra vida Cambia nuestro entorno Nosotros nos gozamos En nuestro trabajo En el liceo En el colegio Nosotros vivimos una vida Llevando la palabra Viviendo una vida En espíritu Y en verdad Es ahí cuando el perdón Está en nuestra tierra Nuestra vida Es sanada Vivimos en el espíritu Y en la verdad Reflejamos lo que predicamos Reflejamos lo que hablamos A la sociedad A la gente Y nuestra alabanza Se llena de gozo Nuestra alabanza Es de justicia Y es en integridad Esto que estamos viviendo El perdón Es importante La iglesia Debe entender La importancia Del perdón De nuestros pecados La importancia De tomar la cruz Todos los días Y seguir a Jesucristo Nosotros no podemos Dejar la cruz O tomar la cruz Y venir a la iglesia Y dejar la cruz Para hacer nuestra vida cotidiana No La cruz la debemos llevar Todos los días Y morir en esa cruz Y morir en esa cruz Las veces que sean necesarias 10, 20, 40 veces en el día Debemos morir Si es necesario Pero nosotros Debemos vivir Una vida de integridad Para que nuestra alabanza Y nuestra adoración Chegue Con un perfume grato Ante Dios Hermanos Dios les bendice Bueno que Dios Nos siga bendiciendo Que Dios nos siga ayudando A todos los que nos están viendo Y a los que nos están oyendo En esta preciosa mañana Una de las cosas Que podemos observar acá Es que no es una casualidad De que el Salmo 32 Que es sobre el perdón En el 33 Que es el Salmo siguiente Nos hable de la alabanza Y una de las cosas Que podemos encontrar Es que dice Aclamar a Jehová con alpa Cantarle con salterio Y de cacordio Cantarle con cántico nuevo Hacerlo bien Tañendo con júbilo Ahora fíjese acá Encontramos a un hombre Que conoce Sobre la alabanza Si alguno tiene Propiedad y moral De hablar de alabanza Es el salmista Pero una de las cosas Que estoy observando Acá en este Salmo 33 Es que el salmista Está dando a entender Que nosotros Debemos alabarle a Dios De una manera especial De una manera santa Hay cosas que nosotros Tenemos que entenderla Hay cosas que nosotros Tenemos que tomarlas En cuenta Y es acá donde nosotros Nos damos cuenta Que una persona Si no ha sido perdonada Si una persona No ha reconocido su falta Las alabanzas Las alabanzas No son agradables A Dios Y entonces Encontramos a un salmista Que entendió Que después que fue perdonado Sus alabanzas Fueron de bendición Entonces una persona Oiga bien Que no reconozca su falta De verdad Que no va a poder Alabar a Dios Con júbilo No va a poder alabar a Dios Como tiene que alabarle Y Dios le está exigiendo Que le alaben con arpa Que le alaben con todos Los instrumentos de cuerda Que lo alaben con júbilo Con movimiento Y una de las cosas Que nosotros Nos estamos notando A través de esta enseñanza Llevándolo al sentido espiritual Es que hoy Hoy Nosotros estamos A través de las escrituras Alabando a Dios El arpa de la palabra Está llegando A la fibra de tu corazón El arpa de la palabra Está sonando Las cuerdas De estos versículos Están llegando A tu mente A tu corazón Y hoy te está diciendo Dios Es necesario Que confiese tu pecado Y que me alabe En santidad Que me alabe Como se tiene que alabar Porque es cuando Nosotros nos sentimos Perdonados Que podemos alabar A Dios con alegría Hoy está saliendo Esta alabanza Por cinco continentes Hoy está saliendo Esta alabanza A través de estos matutinos Hoy yo sé Que a través de esta alabanza Muchos enfermos Están siendo sanados Y hoy Hay alabanza Que está llegando A Dios ¿Sabe cómo está llegando La alabanza a Dios? Está llegando Genuina Está llegando Santa Porque muchos De los que alaban A Dios Lo están haciendo Reconociendo Sus pecados Que Dios Le bendiga Y que Dios Le guarde Vamos ahora A la palabra del Señor Ubique su Biblia Por favor Abra su Biblia En Josué Capítulo 7 Estaremos estudiando Hoy el versículo 21 hasta el 26 Josué Capítulo 7 Desde el versículo 21 hasta el 26 Nosotros continuamos Con este gran tema Que venimos tocando Durante toda esta semana El pecado de Acán Repito Josué Capítulo 7 Versículo 21 Hasta el 26 Doy lectura así A la palabra del Señor Bajo la autoridad Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pues vi Entre los despojos Un manto Babilónico Muy bueno Y Doscientos ciclos De plata Y un lingoto De oro De peso De cincuenta ciclos Lo cual Codicié Y tomé Y aquí Que Está Está escondido Debajo Tierra En medio De mi tienda Y el dinero Debajo De ello Josué Entonces envió Mensajeros Los cuales Fueron Corriendo A la tienda Y aquí Estaba Escondido En su tienda Y el dinero Debajo De ello Y tomándolo De en medio De la tienda Lo trajeron A Josué Y a todos Los hijos De Israel Y lo pusieron Delante de Jehová Entonces Josué Y todo Israel Con él Tomaron a Can Hijo de Cera El dinero El manto El lingote De oro Sus hijos Sus hijas Sus bueyes Sus asnos Sus ovejas Su tienda Y todo cuanto tenía Y lo llevaron Todo Al valle De Acor Y le dijo Josué ¿Por qué Nos has turbado? Túrbete Jehová En este día Y todos Los israelitas Los apedrearon Y los quemaron Después de apedrearlos Y levantaron Sobre él Un gran montón De piedras Que permanecen Hasta hoy Y Jehová Se volvió Del ardor De su ira Y por esto Aquel lugar Se llama El valle De Acor Hasta hoy Padre Muchísimas gracias Por esta palabra Que hemos leído Permite Señor Que esta segunda lección Del matutino De hoy Haya cabida En nuestros corazones En el nombre De Jesús Amén Y Amén No hay nada Oculto Que no haya de ser Manifestado Lo que se hace En tiniebla El día Lo declarará Así dice La palabra Del Señor Israel Había caído Delante De los Pobladores De ahí Una Y otra Y otra vez Hasta que Josué Se dispuso Buscar a Dios Para que el Señor Le revelara Cual era la causa Del fracaso Frente al enemigo Y hermanos queridos La suerte cayó Sobre Acán Y el confesó Su pecado Pero cuando Confesó el pecado Cuando estaba Embromado Cuando confesó El pecado Cuando había hecho Tropezar Al pueblo De Israel La Biblia dice Amados hermanos Que es imposible Que no vengan Tropiezos Entre nosotros Pero hay de aquel Por quien Venga El tropiezo El escándalo Él finalmente Confesó El pecado En el versículo 21 Él dice Yo vi Yo vi Un manto Babilónico Ay pero Que hermoso Manto Babilónico Vi también Doscientas Doscientas Monedas De oro Y yo vi Un lingote Una barra De oro Nada más Eso fue lo que yo vi Yo vi nada más Que eso Y lo agarré Y lo escondí Yo lo tengo escondido Pero eso fue Lo que yo vi Que está viendo usted Está viendo usted El derecho De su prójimo La mujer De su prójimo El marido ajeno Que está viendo usted Está viendo Cuando se enriquecen La gente Vendiendo droga Está viendo usted Cuando aquel traficante Ha comprado Un carro flameante Que es lo que está viendo Usted está viendo Las cosas temporales Todo eso Es pasajero Pero las cosas Que no se ven Son eternas Permita Dios Que en lugar De estar poniendo La mirada En las cosas Pasajeras Pongamos nuestra mirada En las cosas De arriba La Biblia dice Si habéis pues Resucitado Con Cristo Poned la mira En las cosas De arriba Y no En las De la tierra Porque muertos Sois Y vuestra vida Está escondida En Dios Yo voy a pedirle A mi hermano Silene De García Silene Tienes ahí El pasaje Capítulo 7 Silene Agarra el capítulo El versículo Capítulo 7 Y me vas a leer El versículo 22 Hermanita Léeme El versículo 22 Como dice Amén Dice así Y Josué Entonces envió Mensajeros Los cuales Fueron corriendo A la tienda Y aquí Estaba escondido En su tienda Y el dinero Debajo de ello Oiga ¿A dónde tenía El hombre La cosa guardada? Debajo de ello La tenía Escondida La había enterrado Pensando que Esto no lo va a saber Nadie Yo agarro El manto Babilónico Agarro las monedas Y el lingotico De oro Yo lo agarro Y Joaquiti Lo meto Debajo De la tierra ¿Quién lo va a saber? Eso no lo va a saber Nadie Pero versículo 23 Voy a pedirle A Manar Rafaela Manar Rafaela ¿Cómo dice El versículo 23? Rafaela Versículo 23 ¿Cómo dice Rafaela? Dice Y tomaron En medio De la Tienda Los Los trajeron Los trajeron A José Y todos Todos los hijos De Israel De Israel Y lo pusieron Delante De Jehová Ajá Trajeron El botín Lo que Él tenía Escondido Ay 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 Mire Hermano Esta es una Cosa seria Lo tomaron De en medio De la tienda Lo trajeron A José Y todos Los hijos De Israel Lo pusieron Delante De Jehová Oiga Cuentas claras Conservan Amistades Voy a pedirle A nuestro hermano Juan Carlos Rivero Hermano Juan Carlos Que ves tú En el versículo 24 Hermano Juan Carlos Que ves en el 24 Dice Entonces Josué Y todo Israel Y todo Israel Con él Tomaron Acán Hijo de Sera El dinero Y el manto Y el lingote De oro Sus hijos Y sus hijas Y sus bueyes Sus asnos Sus ovejas Su tienda Su tienda Y todo Y todo Cuanto Tenía Y lo llevaron Todo Al valle De Ancor Que ves tú Ahí hermano Bueno Este Podemos ver Que ellos Hermanos Puerta Tomaron allí Posesión O sea Estaban como Interesando Las ovejas En el dinero Estaban allí Tomando El convenio Gloria al Señor Poniendo Su mirada Pues en Aquel lingote En el manto En las ovejas Y estaban Era Obteniendo Un beneficio Terrenal Hermano Puerta Cuántas personas Hoy en día Gloria al Señor Están hermano Con su mente Acá en la tierra Tomando posesión Adquiriendo Tantos beneficios Quizás en un carro Hay personas Gloria al Señor Que bien es pendiente Aún De lo que ellos Necesitan Quizás La esposa Se levanta Con el esposo No yo necesito Una lavadora El esposo Le dice No pero es que tú Sabes que yo necesito Es la moto Para ir al trabajo Y empiezan A recolectar A obtener A poner la mirada Es en las cosas Terrenales Y Dios nos manda A nosotros A poner las miradas En las cosas De arriba Gloria al Señor Que toda la gloria Sea para el Señor Amén Ahora le toca A nuestro hermano Wilmer Vamos a ver Wilmer Caro Hermano En el nombre del Señor Usted me va a ayudar Con el versículo 25 Que dice el 25 Hermano Wilmer Amén Allí Le dijo Josué ¿Por qué nos has turbado Que Jehová te turbe En este día? Y todos los israelitas Los aperrearon Y los quemaron Después de aperrearlos ¿Qué es lo que ves ahí? Ok Hay una palabra muy importante Aquí que me llama Mucho la atención Y es que Cuando a esta persona Lo cacharon Vamos a decir así Con ese lingote Que había hurtado Con esos 200 ciclos De plata Y ese manto Babilónico Que codició Aquel hombre Cuando tomaron Evangélico Eso estaba maldito Era anatema No podía tomar Aquello Porque Dios Se lo había alertado Al pueblo Que no tomaran Nada de eso Porque era abominación Ante su presencia Y sabemos que Así como hay santos En el pueblo de Dios Como en aquel entonces El pueblo de Dios Caminaba con Dios Pero algunos se descarriaban En este tiempo También habemos Muchos santos Cristianos Evangélicos Que andamos Con la verdad Conforme a la verdad De la palabra del Señor Pero también hay personas Que aparentan Ser cristianos Y no son Que andan Cargan una Biblia Pero hacen el mal Hurtan Y hacen otras cosas Otras fechorías Que no deben de hacerla Pero ante la presencia De Dios No hay nada Oculto Todo sale a la luz A esta persona Pues lo tomaron Y como dice La palabra de Dios Que he leído A todos Los aperrearon E hicieron un gran montón Allí de piedra Con aquellas personas Entonces con Acán Y toda esta Esta gente Que estaban involucrados Que Dios Tenga misericordia De muchas personas De todos nosotros Y que nos guardemos Ante la presencia de Dios Para no hacer el mal Amén 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 Gloria a Dios 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 Dígalo conmigo Cielito Dígalo conmigo No hay nada Oculto No hay nada Oculto Que no haya Que no haya de ser manifestado Lo que se hace en tiniebla Lo que se hace en tiniebla El día lo declarará Diga conmigo La paga del pecado La paga del pecado Es muerte La paga del pecado La paga del pecado Es muerte El que esconde su pecado No prosperará Pero el que no confiesa Y se aparta de ellos Alcanzará La misericordia de Jehová Me llama la atención hermano Que el pecado no solamente Lo afectó a él A Acán Sino también a su mujer Pobrecita su mujer Y a sus hijos Alcanzó a toda su familia Que triste Cuando un hombre se desvía del camino Del Señor Una mujer se desvía del camino Del Señor Y eso trae problemas A toda la familia Si el pastor se desvía Las ovejas cogen por ese mismo camino Diga conmigo Ayúdenos Dios Ayúdenos Dios Tenemos aquí a nuestro hermano El pastor Gregorio Pérez Hermano Gregorio Que ves en el versículo 26 Amén Dice Y levantaron sobre él Un gran montón de piedra Que permanece hasta hoy Y Jehová se volvió Del ardor de su ira Y por esto Aquel lugar se llama El valle de Acor Hasta hoy Bueno hermano Vemos acá verdad Este hombre acá Un hombre Un soldado De acá De Josué Un compañero de Josué Vemos que este hombre Desobedeció al mandato De Josué Desobedeció al mandato De Jehová Y vemos la consecuencia Que lo acarrió A este hombre Mi hermano La maldición Dice que tenía escondido Un anatema Una maldición Había caído sobre él Había caído No solamente sobre él Sino sobre su familia Lo había alcanzado Mi hermano Vemos acá mi hermano A este hombre acá Y la Biblia dice Como dice nuestro hermano Puerta El que cubre su pecado No prosperará jamás Y que la paga del pecado Es la muerte Cuantas personas Hoy en día Se hacen la pregunta Por qué no prospero Por qué no crezco Por qué voy menguando Ahora la pregunta es Que maldición Tienes guardada Tú en tu casa Que anatema Tienes guardado Tú en tu casa Que no te hace prosperar Hoy en día Este hombre Tenía algo mi hermano Había agarrado Algo del pecado Y lo tenía encubierto Y el pueblo de Israel En vez de prosperar El pueblo de Israel Estaba menguando Iba de mal en peor Perdían las guerras Mi hermano Hasta que el siervo El hombre de Dios Se levantó Y pudo notar Y pudo hablar con Jehová ¿Qué pasaba? ¿Por qué el pueblo No prosperaba? Cuando Dios le da esta palabra Y le dijo que reuniera El pueblo Reunió acá mi hermano Y acá confesó Su pecado mi hermano Pero lo confesó Muy tarde mi hermano Y vemos las consecuencias Alcanzó verdad La maldición Alcanzó a su esposa A sus hijos A sus familiares A sus obueyas A sus ovejas ¿Por qué? Por encubrir el pecado El día de hoy verdad El mensaje es para ti amigo Tú que nos estás viendo Hermano cristiano Descarriado Que nos estás viendo Que tienes guardado Tú en tu vida Que no te deja prosperar Que no te deja crecer Saca el anatema Que hay en tu casa Saca el anatema Que hay dentro De tu corazón Para que pueda prosperar Hoy en día En los caminos del Señor Que Dios le bendiga Lo llevaron al valle de Acor Y en el valle de Acor Hicieron un montón de piedras Sobre él Y sobre su familia Un cerro de piedras Que están como testimonio Hasta el día de hoy Acor Oigan el significado De Acor Acor Significa perturbación Hermanos queridos Una de las cosas importantes De todo esto Que puedo ver Es que ¿A dónde terminó Este Señor? ¿A dónde terminó? Quizás era un hombre Tan importante Ahí entre la gente Que trabajaban al lado de José Y a dónde llegó Ahora hermanos queridos ¿A dónde terminó? Turbado Y quemado Y la Biblia dice La Biblia dice también Que es justo Delante de Dios Pagar con tribulación A los que nos atribulan Aquí terminó Hermano Y él pagó Dios le pagó A ese caballero Con tribulación Porque él atribuló Al pueblo también Amén Diga conmigo Ayúdenos Dios Ayúdenos Dios Para ser motivo de gozo Para ser motivo de gozo De alegría De alegría De triunfo De triunfo De victoria De victoria Que nuestras palabras Nuestras palabras Nuestras actitudes Nuestras actitudes Traigan bendición Traigan bendición En medio del pueblo de Dios En medio del pueblo de Dios Que no seamos piedra de tropiezo Que no seamos piedra de tropiezo Que seamos canal de bendición Que seamos canal de bendición Dios quiere que nosotros Seamos una ayuda Para todos Cuando Cuando el profeta Samuel Le solicitó al pueblo Le dijo Ore por nosotros La verdad es que Estamos rodeados de enemigos Y él dijo Guárdeme Jehová Pecaría yo No dejando de orar Por ustedes Hermanos Que nuestra pereza No sea Causa de tropiezo Para el pueblo de Dios Dios está buscando Gente Intercesores Gente que oren Que ayuden al pueblo Mientras que el cantante Está cantando Nosotros lo apoyamos Brincando Saltando Animándolo Pero también orando Para que cada vez Dios le abra puertas Más grandes Para que el Señor Le abra camino Y que donde quiera Que estos jóvenes Vayan Hermanos Sean bendición En medio del pueblo Aleluya Que esos Y di Vuelen como pan Caliente Que donde quiera Que lleguen La gente Aprecien su arte Antes cantaban Para el mundo Ahora lo hacen Para Dios Que Dios bendiga Esa es una ayuda Muy grande Hermano Dios habita En medio De las alabanzas Todo lo contrario De esa turbación Que vino Como consecuencia Del pecado Escondido De ese fulano Acán Que Dios nos libre Amén En hebreo Se dice Hasbejalila Que Dios nos libre De hacer tal cosa Amén Y ya